Hoy veo que eres tú el que sacas lápiz y papel ya desde antes de que empecemos el episodio, Luis. Pues sí, porque hace tanto calor ya y como he visto que vamos a hablar de tradiciones de verano, no quiero perderme ni una porque es que no puedo más con este calor y espero que me des algunas ideas interesantes. Pues no sabes tú la que te espera este verano, nuestro viaje a Japón, que nos queda nada y menos. Ya puedes tomar nota ya. Bienvenidos a Japonesamente, un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. No me digas eso, Laura, que me deprimo esta idea de vas a sufrir el calor en verano, porque a todos los japonistas siempre les decimos que el verano se disfruta mucho a pesar del calor. ¿Sabes qué pasa? Que hasta 2019 íbamos a Japón en verano, yo creo que casi todos los veranos, ¿no? Todos, todos, sí. Lo teníamos como muy a mano, estábamos muy acostumbrados. Exacto, a mano hashidate. Estábamos muy acostumbrados a ir a Japón en verano. Ahora realmente no hemos pisado Japón en verano desde 2019, que son unos cuantos añitos. Sí, sí. Y a mí también, yo de reconocerlo, lo digo aquí públicamente, me da un poquito de cosa. Para que quede constancia. Este primer verano después de la pandemia me da un poco de cosa el calor. Pero siempre hemos dicho que viajar a Japón en verano es maravilloso por muchas cosas. Y justamente por eso hacemos este episodio hoy, para repasar un poco todas esas tradiciones y cosillas que hay por ahí en verano que hacen muy especial también ese viaje a pesar del calor y a pesar de la humedad. Pues sí, porque en el verano japonés las temperaturas son elevadas, como ya podéis imaginar. Bueno, elevadas es una manera muy bonita de decir que hace un calor que te torras. Laura, por Dios, que estamos en un podcast serio, hombre. Es que lo tenía que decir porque tú siempre lo estás diciendo. Yo no, yo no lo digo nunca. Por Dios que van a pensar los japonistas de mí. De hecho, la única persona de la que han oído decir eso ha sido de ti. El caso es que la temperatura es alta y también hay una humedad muy importante. Algo muy común a todos los países de Asia Oriental o incluso el sudeste asiático. Son veranos que son calurosos y muy húmedos. Y evidentemente esa humedad no ayuda a refrescar el ambiente, ¿no? Esto que a veces a la gente te pregunta. Por la noche. Oye, es por la noche. Me llevo una rebequita por si refresca. Y como, pero ¿qué va a refrescar, Alma Cándida? Es lo más duro, yo creo, de viajar a Japón en verano que baja el sol y piensas, bueno, pues soplará un poquito de aire y refrescará un poquito. Que eso a veces pasa, ¿no? En las noches de verano se está mejor en la calle porque pasa algo más de aire. No, en Japón hace un calor tremendísimo. También por la noche la humedad es que no baja, ¿no? Es todo muy alto. Y sobre todo que la diferencia de temperaturas no cambia tanto para que se note los cambios, ¿no? Entonces eso, aunque el sol se haya puesto, aunque sea de noche, la temperatura evidentemente algo baja. Pero no es tantísimo como para que digas, bueno, al menos estamos en un momento más cómodo de temperatura. Pero yo creo que, Laura, se nos va a asustar todo el mundo. No, no, no. No os asustéis porque, mira, nosotros somos los primeros que nos marchamos en unas semanitas y vamos a estar ahí en julio en Japón. Lo vamos a disfrutar muchísimo, seguro. Porque es un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Y es algo que en el curso, por ejemplo, de Japón en las cuatro estaciones lo hemos hablado. Aquí ya lo mencionamos en un episodio del podcast también. Decíamos justamente que esta frase de Japón tiene cuatro estaciones, ¿no? Que nos reímos mucho cuando a veces nuestros amigos japoneses nos lo dicen. Y como ya, pues nosotros también. También, pero es verdad que se viven de manera diferente, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay una serie de tradiciones que realmente solo se pueden disfrutar en esa época específica del año, ¿no? Es algo que además viene de muy de lejos. Ya hay poemas del periodo Heian, por ejemplo, en los que ya se habla de ciertas tradiciones y ciertas cosas como muy específicas del verano. Pero, ¿cómo te quedas si te digo que según el calendario tradicional, Luis, el verano comienza en Japón oficialmente a principios de mayo y un día que se llama Rika, que es literalmente como el inicio del verano, y termina justo un día antes del día Rishu, que es literalmente el inicio del otoño, que es a principios de agosto. ¿Cómo te quedas? A ver, lo entiendo perfectamente porque ya hemos hablado, al final me pierdo, no sé si ha sido en el podcast, en los directos de YouTube, si alguno no lo sabe, pues ahí también los hacemos, en la web, que la primavera realmente empieza en un momento cuando nosotros pensamos, madre mía, qué frío que hace. Sí, pero en realidad lo que vamos a hablar hoy, al final, el clima de verano realmente van a ser los meses de junio, julio y agosto, ¿no? Realmente es cuando son los meses, primero en los que hace más calor, más húmeda y luego en los que podemos disfrutar de esas tradiciones de verano de las que queremos hablar hoy, justo en este episodio del podcast. Totalmente, lo que pasa que en el Japón actual yo diría que es como pasa, casi al contrario de lo que pasa en algunos países escandinavos, donde tienes allí el invierno que en lugar de ser tres meses, como lo que es normal de las estaciones, ¿no? Pues básicamente te dura cuatro y entonces hay otra estación que es más cortita. En Japón yo casi diría que el verano no solo es junio, julio y agosto, porque prácticamente septiembre casi se puede considerar otro mes de verano también con calor y humedad, ¿no? No es hasta bien entrado hasta ya otoño, cuando empieza octubre, que dices, vale, ahora ya noto que son temperaturas otoñales y que cambia un poco la sensación térmica y el cómo se vive desde el punto de vista del tiempo. Sí, de hecho, el tema, por ejemplo, del uniforme, entre comillas, ¿no? El dress code de los trabajadores en oficinas públicas y ahora ya en la actualidad también en todo tipo de negocios privados, pues creo que es en mayo, ya empiezan a poder ir sin corbata, ¿no? Y sin americana, ir solo con la camisa. Yo creo que es un poco hasta más es todo septiembre, con lo cual totalmente de acuerdo contigo, aunque oficialmente la fecha de cambio de armario es el 1 de junio. 1 de junio se supone que es la fecha de cambio de armario, con lo cual se supone que es como el comienzo actual del verano. Pero bueno, hemos hablado ya de muchas de estas cosas del verano. Tenemos un episodio dedicado al suyu, otro dedicado, si no recuerdo mal, también a los festivales, alguno, pero especialmente a los hanabi, los fuegos artificiales. Hoy queremos explorar un poco muchas otras variadas tradiciones y cosas, por lo que si vas a Japón en verano, pues lo que tú dices siempre, saca el lápiz y papel y apunta porque hay bastante cosilla. Y aunque no apuntes, si vas a Japón en verano, presta un poco de atención porque lo vas a disfrutar igual a pesar del calor y la humedad. Pues empezamos por el comienzo, ¿te parece bien o prefieres empezar por el final? Estas preguntas retóricas, Laura, sabes que no me gustan. Ya lo sé. Vamos a ir por el comienzo. Y suerte que no hay vídeo, porque si hubiera vídeo veríais la cara de odio con la que me mira de ya está haciendo… Pero es una transición. Es cara de face palm. Face palm. Es una transición. Pues bueno, empezamos en junio. En junio ya hemos hablado del suyu, hemos hablado de la época de las lluvias. Gracias a estas lluvias del mes de junio, tenemos ese verde eléctrico que también hemos hablado muchas veces del verano japonés. Tenemos las hortensias, mi flor favorita, maravillosas justamente en todo el mes de junio y principios de julio. Pero una de las cosas típicas que se pueden hacer en junio en Japón es observar luciérnagas, Laura. Sí, señor. Y en varias regiones de Japón, además. Algo que yo creo que en España se ha perdido bastante, la población de luciérnagas. Sí, yo la recuerdo en algunos pueblecitos cuando yo era chico y alguna vez que íbamos de vacaciones a sitios… Vamos, o sea, hace tres siglos aproximadamente. Sí, exacto. Todavía se escribía con cincel en piedras, ¿sabes? Espera, hay que poner música medieval. Esto lo hacen en el podcast de… Siempre, Laura, en la época medieval se escribía en pergaminos de piel de cabra. Yo estoy hablando de antes. O antes y todo, vale. Es que te iba a decir que en el podcast de Andro Buenafuente y Berto, siempre cuando André U dice… Cuando yo era pequeño y le ponen música medieval… Como para decir que es muy viejo. No me digas, no me digas. Pues eso, ¿no? Es verdad que en muchos otros sitios lo de ver las luciérnagas quizás se ha perdido. Y en Japón es curioso porque a pesar de que su población es eminentemente urbana, queda muy poca gente que vive en entornos rurales, es una tradición que todavía gusta y se conserva hasta cierto punto. Aunque yo he de decir que la primera vez que estuve en Japón, que fue en el año 2000, sí que vi luciérnagas… Ponemos música medieval. Pon música medieval, sí, que también tela. Pero vi luciérnagas en el río Camo, en pleno centro de Kioto, en la zona del… En el Camogawa. Sí, la zona más o menos entre… Bueno, el Puente Sancho, por esa zona, yo ahí vi luciérnagas, que me flipó muchísimo porque yo no había visto luciérnagas nunca y fue el primer sitio. En cambio, creo que ahora, 24 años después, pues probablemente la población de luciérnagas también, del río Camo… Ha disminuido mucho, eso es verdad, es una pena, quizás ese es un poco el cambio a mayor urbanismo, o mayor entorno urbano todavía, si cabe, del Japón, que ya lo era antes urbano. Y hasta mayor contaminación también, ¿eh? Sí, pueden ser muchas… Pero bueno, las ciudades están menos contaminadas hoy que en el pasado, Laura. Bueno, ya, eso es cierto. Eso es cierto. Pero a lo mejor, pues bueno, no se ha recuperado la población, ¿no? Pero bueno, Jotaru, las luciérnagas… Seguro que suena de la película esta, ¿no? La tumba de las luciérnagas. Dios mío, ¿no? Que nos ponemos a llorar aquí todos, ¿eh? Nos ponemos a llorar aquí todos. Hay bastantes sitios, al final, en los que hay como pequeños festivales, eventos, para disfrutar justamente de estas Jotaru, de estas luciérnagas durante el mes de junio. ¿Tú sabías, Laura, que hay 45 variedades diferentes de luciérnagas en Japón y solo 14 tienen la capacidad de brillar? Pues mira, ahora ya lo sé porque me lo acabas de contar. Pero yo sí sé que las más populares en Japón son tres variedades que tienen nombres muy bonitos, especialmente dos. Las Genji, las Heike y las Hime. ¡Oh, qué bonito! ¿Te suena esto de Genji, Heike? Hombre, claro, ¿no? Todo clásicos de la literatura japonesa. Totalmente, todo como muy periodo Heian, ¿no? Época clásica, maravillosa. Bueno, las luciérnagas Genji viven en los arroyos y son un poquito más grandes, ¿no? Mientras que las Heike se suelen encontrar más en los campos de arroz, que claro, en esta época están... Al final, las luciérnagas están en entornos siempre húmedos, que haya agua, ¿no? Por eso, en junio, pues es cuando las puedes ver, lógicamente. Claro, porque hay mucha agua estancada, al final, en muchos sitios, ¿no? Pero las Heike son más chiquititas. Así que, bueno, ya sabéis... Y luego las Hime, si las encuentras en bosques, pero la luz es un poquito más débil que la de las otras dos. Sí, exacto. Las Genji y las Heike son, al final, las más brillantes, probablemente. Siendo las Genji, además, son las más grandes. Entonces, hay varios sitios. Os contamos algunos de ellos en la web. Si buscáis luciérnagas japonismo en Google, pues ahí lo encontráis. Os vamos a contar diferentes lugares, lo que normalmente, cuando se pone el sol, abren o están disponibles para visitar y ver esas luciérnagas. Así que es verdad que os recomendamos también, cuidado con ir con el móvil, porque, claro, evidentemente, si hacemos luz con la linterna del móvil, este tipo de cosas, pues las vamos a asustar. Exacto. Nada de fotos con flash, tampoco. Eso, eso. De todas maneras, se nota que ha disminuido mucho la población de luciérnagas, porque aunque siguen quedando sitios, como tú dices, que abren estos jardines y demás, para que se vea en algunos casos, es un poco falso. Sí. Porque no quedan poblaciones de luciérnagas que sean naturales, sino que las han puesto, precisamente porque como es un sitio tradicional, o donde la gente piensa que es bonito ver luciérnagas... O donde tradicionalmente ha habido. O donde tradicionalmente ha habido, pues dices, pues voy a poner, ¿no? Pero, claro, es como cuando, yo qué sé, cuando pones arena en una playa porque se te está destrozando, ¿no? Pues dices, vale, muy bien, pero es que si lo dejaras tal cual, no quedaría bien. Exacto. Y desaparecerían del todo, ¿no? De hecho, por ahí va mi reflexión del río Camo, de hace 24 años. Yo vi, y además las vi de una manera, o sea, que tengo el recuerdo muy vivo, ¿eh? Fue muy fácil de ver, estaba todo lleno de luciérnagas, y en cambio, bueno, ahora no me he sentado al río Camo justo a final, ¿no? En mediados de junio, a ciertas horas de la tarde-noche, para ver si hay luciérnagas. Si alguno de los japonistas nos está escuchando y lo puede comprobar, pues a ver. Eso, eso, que lo compruebe alguno y nos lo cuente. Pero sí es verdad que en algunos sitios hacen lo que dices tú, ¿no? Pero bueno, es una manera de mantener la tradición y quizá en un futuro, pues, volver a tener poblaciones de luciérnagas, entre comillas, nativas de ese lugar. Bueno, veremos, veremos a ver cómo evoluciona esto. Pero, ¿qué más hay, Laura? ¿Qué más cosas hay en verano? Bueno, pues mira, una imagen que vais a ver sí o sí, si viajáis a Japón este verano, es, vais a ir a un santuario, vais a ver muchos santuarios en vuestro viaje a Japón, y os vais a encontrar una especie de, a ver, anillo, círculo, no sé muy bien cómo definirlo, que está hecho como de hierbajos, ¿no? Como de, sí, de, de, como de tronquitos, ¿no? Un círculo que está hecho como de tronquitos y hay normalmente unas explicaciones que te dicen que tienes que pasar, tienes que recorrer, digamos, ese círculo que normalmente se pone enfrente del salón principal de ese santuario para purificarte. Un Stargate. Oye, pues mira, sería una, es una buena definición, porque así visualmente, sí, pero en vez de que sea así de materiales modernos, no, que sea materiales rústicos, pero una Stargate rústica, vamos a llamarla así. Esto es una tradición que se, bueno, normalmente empieza, se colocan estas Stargates, ¿no? Estos círculos. Chinoa se llama. Exacto, las chinoa se colocan a finales de junio y en muchos casos duran todo el mes de julio, a veces hasta mediados de julio, en algunos casos nosotros nos las hemos encontrado hasta en agosto. Totalmente. Las hemos encontrado ahí, ¿no? Esto es un ritual que se llama Nakoshino Harae. Es un ritual para purificar la mente y el cuerpo justamente para hacer frente a los calores, a ese calor, esa humedad del verano, ¿no? Bueno, al final, ya no solo para hacer frente a los calores, sino también porque el verano, más o menos, claro, empieza en junio, ocurre a mitad del año. Sí. Entonces, el objetivo de este ritual es limpiar las impurezas de esa primera mitad del año y rezar para que tengas una buena salud en la segunda mitad del año. Eso es. Viene de una leyenda que decía que estas Stargates, ¿no? Estas chinoa, lo que hacían era proteger de enfermedades y proteger al final de todo mal, ¿no? Entonces, normalmente lo que veréis es que tenéis que caminar a través de este chinoa, normalmente dibujando un ocho, ¿no? Madre mía, Laura, la de gestos que estás haciendo hoy. Bueno. Entre gestos de ochos, entre gestos de circulitos. Parece Harry Potter con la varita que estás intentando hacer algún tipo de conjuro. Bueno, la chinoa es muy así de magia, así que… Pero vamos, básicamente atravesamos este aro chinoa y lo rodeamos por el lado izquierdo, ¿no? Volvemos como al sitio de inicio, volvemos a atravesar el anillo chinoa y nos vamos ahora hacia el lado derecho y lo pasamos por fuera, ¿no? Por ahí, ¿no? Y luego vamos a tener que terminar el ritual con un jitogata, normalmente, que es un papelito en el que podemos poner nuestro deseo, nuestro nombre, lo que sea, simplemente pues para que la mala suerte, las enfermedades, el mal augurio al final se quede en el… Sí, sí, pero tienes que soplar, Laura, para transferir tu mala suerte al papel. Bueno, sí. Entonces, cuando lo presentas como ofrenda al santuario, cuando lo dejas flotar en un río o lo que sea, y se completa la purificación ceremonial que has comenzado haciendo estos giros, este ocho alrededor del chinoa. O un infinito, no sé, llámedlo como queramos, ¿no? Es verdad, lo que pasa es que yo he visto más a gente haciendo el ritual del chinoa kuguri, ¿no? Creo que se llama el de ir pasando por este anillo, por esa stargate rústica y lo del papelito pues no lo he visto menos. Lo hemos visto menos, sí. Sinceramente, pero si vais a Japón, en julio especialmente, vais a ver seguro, 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 estas stargates rústicas, pues ya sabéis, tenéis que dibujar ese ocho, pasar, hacer este ritual para purificaros y aseguraros. Seguro que si algún japonista va ahora y lo ve, se va a reír pensando que a ver dónde están encajando los chebrones, ¿no? Tal, voy a pasar a otro planeta. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Tremendo. Con esto terminamos el mes de junio. ¿Y qué vendría si...? Bueno, hemos hablado ya en el podcast de dos festividades importantes, tanto en julio como en agosto. No sé si te acuerdas de ellas. Sí, yo creo que podríamos hacer un resumencillo de ellas, aunque os combinamos a que os pongáis esos episodios para tener más detalles. Evidentemente, en julio es famosísimo el Tanabata, Festival de las Estrellas, y en agosto, lógicamente, el Obón, uno de los grandes momentos del año en Japón. Sí, exacto. Tanabata ya sabéis que se celebra normalmente el 7 de julio, aunque en algunas regiones de Japón lo celebran en agosto. Lo curioso, ¿no?, de esto es que uno de los festivales de Tanabata más populares y más conocidos, más importantes de Japón es el de Sendai, que curiosamente es en agosto. Exacto. Aunque la gran mayoría de Tanabata es en julio, en agosto son poquitos. Sí, 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 eso es bastante curioso. Si queréis conocer la leyenda, la historia que hay detrás, muy bonita, pues... ¿La podemos contar ahora y así rellenamos un poco? No, no, no. Es broma, que tenemos suficientes cosas que contaros. Tenéis que ir a escuchar el artículo, iba a decir, el episodio dedicado al Tanabata. Y luego Obón, justamente sucede lo mismo. Obón se celebra a Norman... No, pero son las dos a la vez, Tanabata y Obón. No, Obón. Joder, mira, de verdad, no puedo contigo. Obón normalmente se celebra a mediados de agosto, pero en algunos sitios se celebra justamente a mediados de julio. Madre mía, aquí siempre cambiando las cosas, claro, porque hay algunas fechas que dependen del calendario lunisolar, que es el antiguo, y otras del calendario actual. Y hasta de cómo, en cada sitio, cómo se leen justamente ciertas fechas antiguas, de que se decía el séptimo día del séptimo mes, o el no sé qué, de cuándo cae, este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, hace poco, al menos hace poco en el momento en el que estábamos grabando esto, dependerá de cuándo lo escuchéis, claro, hemos publicado un artículo sobre el Mitama Matsuri en el santuario Yasukuni de Tokio, que es un festival de Obón, y es muy bonito, muy interesante, pero curiosamente tiene lugar en julio. El 13-16 de julio. Exacto, a pesar de que las fechas más típicas de Obón son... 13-16 de agosto. De agosto. De hecho, fíjate si es tan importante esta festividad, Laura, que estamos hablando de tradiciones de verano, pero yo tengo que meter los trenes como sea. Hombre, lo estaba esperando. ¿A que sí? Pues sabéis, y si no sabéis os lo decimos ahora, que la línea Tokaido Shinkansen, que es la línea de tren bala que conecta Tokio, Nagoya, Kioto y Osaka, entre otros, en festividad de Obón, a lo largo, en estos tres días, del 13 al 16 de agosto, todos los asientos de todos los trenes son con reserva. Es decir, no vais a encontrar esos cinco coches de 16, porque cada tren son de 16 coches, pues normalmente hay cinco que son de asientos sin reserva. Pues en estos días hay tanta gente que quitan esos coches sin reserva. Y lo curioso es que no lo hacen del 13 al 16 de julio, como podría pensar, porque también se celebra Obón en estas fechas. No, lo más típico para celebrar Obón, ya hemos dicho, que es en agosto, y es precisamente en esos días de agosto cuando todos los asientos de la línea Tokaido Shinkansen son reservados. De hecho, hay mucha gente que se toma unos dos días, tres días de vacaciones. Muchas empresas que a lo mejor cierran dos o tres días para que sus empleados puedan volver a los hogares familiares, ir al cementerio, hacer toda una serie de rituales típicos de Obón. Hombre, es que se supone que en esta fecha los muertos familiares vuelven a la casa de sus familias. Tú imagínate que no te dan tiempo, le haces tomar el Shinkansen a Ponte Pasado. A Ponte a Tokio cuando tú eres de Shikoku, por ejemplo. Claro, ¿no? Y de madre mía, señor, que no hay JRPAS para los muertos. Claro, que no llego, que no llego. Tengo que entre ir y volver. Ya se me ha ido lobo. Claro, no me da. Entonces venga usted, ¿sabes? Bueno, como Obón se celebra en agosto, hay otra tradición típica del agosto, que no sé si te suena a ti, Luis, o a alguno de nuestros japonistas, que es comer anguila. Hay un día específico para comer anguila. Sí, sí, sí. Aunque esta es una tradición un poco moderna, ¿verdad? Bueno, es una tradición curiosa, vamos a decir, porque sí que viene de una fecha concreta, que es el Natsuno Dojo. Dojo es un término japonés que se refiere a los 18 días previos al final de una estación. Bueno, va cambiando, ¿no? Según el año. Pero entonces el día de la vaca, el Ushinohi, en ese periodo del Natsuno Dojo, se supone que hay la tradición justamente de comer alimentos que empiezan con la letra, con el sonido U. Como por ejemplo, un agui. Esto ha parecido el 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, alimentos que empiezan por la letra U. Un agui. O uri, que son diferentes tipos de calabazas. Bueno, la gente cree... Udón. Udón, exactamente. Pues la gente cree la leyenda, ¿no? ¿El wagyu? ¿No se puede comer un wagyu? Un wagyu. Bueno, oye, nos funcionaría un poco, ¿eh? Un wagyu. No. Bueno, la gente cree que comer estos alimentos te da resistencia justamente para vencer esa fatiga del verano, ese calor, esa humedad que ya tienes. Pues entonces habría que hacerlo un poco antes. Al comienzo, ¿no? Claro, porque lo haces justo cuando quedan 18 días para que se acabe el verano. Pero porque es el momento ya... Bueno, ni siquiera 18. Lo haces en el Día de la Vaca dentro de los 18 días antes de que acabe el verano. Que tú imagínate si el Día de la Vaca está cercano al final de ese periodo de 18 días, pues prácticamente estás haciendo la comida esta para tener fuerzas al final finalísimo. Pero porque se supone que ya es un momento crítico, en que tú has estado aguantando ese calor, esa humedad del verano, y ya estás a puntito de no poder más. Y entonces te comes la anguila, el unagi, y ya aguantas lo que sea. Unagi. Unagi. Eso ha sido Friends total, ¿eh? Pero como tú decías, en realidad esa tradición, la llamamos tradición, porque aquí ya todo es tradición, pero no es tan tradición, tradición, ¿eh? Pues eso, a los japoneses les encanta inventarse tradiciones, y más si tiene que ver con cosas de comer. Y a veces no piensan ni siquiera, si la tradición es antigua, si es moderna, que hay un día que es específico para comer anguila. Pues venga, pues vamos a comer anguila. Y como muchas tradiciones, se supone que el inicio es para ganar dinero. Porque al final muchas de estas tradiciones son para ganar dinero. Hemos visto otras tradiciones que a veces, ¿no? Pues con, por ejemplo, el setsubun, ¿no? Si te acuerdas el Ejomaki, también decíamos, es una tradición moderna, justamente por vender, ¿no? Intentar vender, que se lo inventaron unos productores de algas. Pues aquí es algo un poquito parecido. Había un emprendedor, ¿no? Tenía un restaurante de unagi, de platos, ¿no? Con anguila. Y lo que necesitaba era un poquito de publicidad, un poquito de vender más. Porque la gente no comía tanto anguila, ¿no? Y entonces es, oye, es que me voy a quedar sin negocio, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues básicamente montamos la tradición. Montamos la tradición. Luego los japoneses le empiezan a dar muchas explicaciones. Que si el día este entonces es crítico. Que si los alimentos que empiezan por U. Que si el color del unagi es bueno. O no sé qué aquí significa agua. Con lo cual hay que comer alimentos que estén en el agua. Muy bien, señores. Fantástico. Pero el caso era vender. Exactamente. Y tuvo éxito la tradición. Vamos y sigue. Porque ahora todos los japoneses, el día este de la vaca dentro del dojo, estos los 18 días previos al final del verano, madre mía, es que si tú ese día os pilla en Japón, intentáis ir a algún restaurante que hagan algún tipo de plato con anguila, como anguila a la parrilla o un unadón, por ejemplo, esto, o lo reserváis con tiempo o es que no vais a encontrar absolutamente nada porque está todo vendidísimo. Lo bueno es que hasta hay cadenas de comida rápida que hacen para ese día, suelen hacer algunos platos también justamente de unagi para que la gente pueda comer el unagi, no solo en restaurantes especializados en unagi, que están, como tú dices, a reventar, sino en muchos otros lugares. Vais a ver eventos especiales de unagi y demás. Entonces, en este Nas no do yo no usi no hi, que es tela al nombre. Madre mía, Laura. Básicamente es comer unagi, pero por eso, porque se necesitaba vender unagi. Y el señor dijo, pues ahora es un buen momento, vamos a inventarnos aquí esta tradición, de que esto es bueno, de que te va a ayudar a superar estos últimos días de verano, que ya no puedes más, que estás cansado del calor. Y oye, pues como tú dices, le funcionó. Pues mira, pues yo, esas tradiciones modernas, a mí me gustan. Bueno, nosotros vamos a comer anguila antes, no, después de volver de Japón. Después de volver, ah, bueno, sí, claro. Sí, 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 bueno, nos vamos a Logroño, como esa es nuestra tradición veranieca también. Esa es nuestra tradición, y como a Félix, el Itamae de Kiru Sushi, le gusta mucho preparar anguila. La última vez que estuvimos la hizo de cuatro maneras diferentes. Cuatro o cinco, ¿no? Creo que cuatro fueron. Bueno, pues la verdad es que vamos a comer anguila. Quizá no sea a final del verano, pero da lo mismo. Es nuestra tradición. Es nuestra tradición y a nosotros nos encaja, así que bien, ¿no? Más tradiciones de verano. Bueno, a ver, tenemos que hablar sí o sí, aunque ya hemos hablado un poquito bastante. Tenemos que hablar, ¿pasa algo, Laura? Tenemos que hablar, Luis. Pero de los festivales de verano, los Natsu Matsuri. Ya hemos hablado mucho, ¿no? De que tenéis festivales de baile. Por ejemplo, el Awa Odori en Tokushima, o el Sansa Odori en Morioka. Dos festivales en los que nosotros hemos estado y los hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Luego tienes festivales muy diferentes en los que la música también es muy importante. Carrozas, pues yo qué sé. Estoy pensando el guión Matsuri en Kioto, ahora en julio. Estoy pensando el Nebuta Matsuri en Aomori, a comienzos de agosto, con esas carrozas de papel washi iluminadas. El caso es que festivales en Japón los hay durante todo el año. Pero claro, en invierno hay muchos que tienen que ver con la nieve. Y son muy bonitos, pero la participación del espectador es mucho menor. En otras estaciones también hay muchos festivales. Pero es que los festivales de verano a mí me parecen especialmente interesantes, especialmente importantes. Además, quizás hay todavía muchos más de los que hay en otras estaciones. Y en muchos de ellos, además, hay mucha participación también de los propios espectadores, ¿no? Hay algunos que no, que son de desfiles y ya está. Pero hay otros, pues el propio Aguadori en el que al final del desfile pues tú te puedes lanzar a la calle, intentar imitar el baile típico junto con un montón de gente desconocida que dices, pues también está haciendo exactamente lo mismo que tú. Que es algo además que a veces sorprende cuando piensas en que los japoneses son tan, quizás, fríos, estrictos, ¿no? Que no muestran las emociones y aquí salen, bailan, se ríen, gritan y de todo. Yo creo que va con la propia estación. Es verano, hace calor. No sé, hay algo que te invita a estar en la calle porque hace calor en todas partes. En la calle también hace calor. Pero al menos estás en el festival, lo estás pasando bien con un montón de gente más, te estás tomando pues una bebida refrescante o vas a comer a los puestos callejeros y puedes estar tranquilamente comiendo porque está nevando. Pues hombre, yo me he tomado un ramen mientras estaba nevando en Sapporo y tiene su gracia. Pero evidentemente no te apetece tanto estar en la calle, ¿no? Como que el ambiente hace que quieras estar en la calle. ¿Pero qué pasa estando tanto en la calle? Que hemos dicho, hace mucho calor, mucha humedad. Pues oye, de la misma manera que en inviernos hemos recomendado siempre comprar esos Cairo que son unos saquitos. Una especie de paquetitos en forma rectangular que les das un golpe y generan calor. Exacto, pues en verano tenemos algo parecido que son como unas toallitas o unos... No, unos paquetitos refrescantes. Unos paquetitos refrescantes, ¿no? Funciona... Bueno, tú has dicho que le das un golpe, estabas pensando ya en los de verano. Los de invierno los mueves solo un poco. Ah, vale, es verdad. Son los de verano los que golpeas. Claro, los de verano son unos paquitos. Los vais a ver, están en todas las droguerías. Fácilmente los vais a reconocer porque siempre tienen imágenes de hielo, imágenes así como refrescantes. Entonces tú compras, es un paquete, suele poner algo de Ice, por ejemplo, ¿no? Una marca muy conocida es Gatsby, pero hay muchísimas más. Lo compras y dices, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Esto cómo va? Pues ahí es lo que has dicho tú, Luis. Le damos un golpe fuerte, un puñetazo al paquetito. Y eso activa este paquetito. Eso es magia. Tú me has dicho que yo parecía Harry Potter antes, haciendo ahí el Stargate y todas esas cosas, pero esto es magia. Bueno, igual que los Cairo, que también se activan y dices, ¿qué está pasando? Pues estos Aysus también son magia. Es una maravilla. En los momentos de más calor, que estáis, por ejemplo, viendo el Guión Matsuri, que se celebra a media mañana, mediodía, que está cayendo el sol, que no veas, aplastante. Yo recuerdo además en el Guión Matsuri la última vez que teníamos asientos para poder verlo bien, que la verdad es que es algo muy recomendable. Sí, muy chulo. Pero esos asientos que hay en una de las avenidas principales no están techados ni nada. Entonces te pasas todo el rato en el que tardan en desfilar todas esas carrozas, que son unas cuantas y que no van precisamente rápido, y es que te cae una solanera que dices, me quiero morir. Entonces viene bien comprar justamente estos bloques refrescantes, esos paquetitos refrescantes, tenerlos en la mochila, en el bolso, y los vas activando. En teoría duran unos cuantos minutos, supuestamente como 40 minutos o algo así. A nosotros más de 10, 15 minutos no nos ha durado ninguno. La verdad es que no. Pero te lo pones, no sé, en la nuca y demás y te refresca. Igual que se recomienda cuando hace mucho calor que te eches agua fría en nuca y en las muñecas, sitios donde los vasos sanguíneos están más cerca, de la piel, pues justamente esto te lo pones también en esos puntos porque entonces notarás la sensación de frescor de una manera mucho más rápida. Sí, 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 se nota, se nota. O sea, que hay recomendación para disfrutar de todos estos festivales de verano. Otra parte de los festivales de verano, también ya lo hemos hablado, creo que justamente en un japonesamente ya hablamos de las competiciones de fuegos artificiales. Forman parte. Forman parte del verano, sí. El verano, o sea, la gran mayoría de fuegos artificiales que hay en Japón solo son en verano. Hay luego alguno en Atami y en algún otro sitio fuera un poco de época, pero la gran mayoría... Pero sí, lo normal es que si no es verano no vais a encontrar fuegos artificiales en Japón. Exacto. Y también es en verano cuando se venden como los fuegos artificiales para hacer de manera personal... Los petardos, digamos. Bueno, ¿cómo se dice esto? Que hacen los palitos estos que prendes y hacen... Sí, que sueltan un poco chispitas y todo esto. Que me salían catalanas purnas. Hanabi. Y esto lo hacía yo cuando era pequeño. Ya ves. Me lo recuerdo. Y sin embargo no lo he visto. Supongo que... Porque estas cosas ya no se venden por aquí, ¿no? Bueno, porque en España al menos, claro, cambió cuando nosotros éramos pequeños y ibas a comprar petardos en cualquier sitio, para San Juan especialmente, ¿no? Y en cambio luego por temas de seguridad, como tú dices, pues hay que tener... Hay que estar en... Solo se pueden vender en ciertas zonas que no estén hiper cerca, ¿no? De poblaciones o... No sé muy bien cuál es la... Pero sé que está mucho más controlado que cuando éramos jóvenes. Pero el caso es que este tipo de fuegos artificiales personales, ¿no? Que con un mechero, con una cerilla enciendes ese palito y empiezan a salir pues como... Pues unas florecillas de fuego, ¿no? Sí. Lo que significa hanabi, además, en japonés. También son muy populares. Pero es que las competiciones de fuegos artificiales... Perdona que te interrumpa. Son tremendas. Las venden en los conbini. Sí, sí, claro que las venden en los conbini. Tenéis en los conbini justo en verano, lo vais a ver, los que viajéis ahora en verano, vais a ver que en el propio conbini van a tener un puestecito específico solo con paquetes de diferentes petardos, ¿no? De estos pequeños fuegos artificiales para el uso común, para el uso de la gente. Y es muy habitual que la gente se vaya a las márgenes de los ríos, por ejemplo, a ciertos parques a hacer ese hanabi. Aunque también es cierto que en los últimos años hemos visto cada vez más carteles oficiales del ayuntamiento o de la junta de distrito o de cierto lugar diciendo que estaba prohibido hacer hanabi en ciertos sitios. O sea, que es una tradición que a ver si también en Japón acabará un poquito desapareciendo, no lo sé. Lo que a mí me gusta de los fuegos artificiales japoneses es comparado con los que he visto a veces en algunas ciudades en España, aquí mismo en Málaga, donde vivimos ahora, es que allí duran un montón. Bueno, un montón. Hemos estado en festivales, en competiciones de fuegos artificiales de hora y media de duración. Y no es que digas bueno, pues se lo toman con calma, pues lanzan unos cuantos fuegos, se esperan un rato, lanzan los siguientes... No, no, no. Es una hora y media sin parar de lanzar fuegos artificiales. Es una verdadera locura. Es brutal. Por eso la gente va, normalmente se sienta, las mayores competiciones suelen ser, de nuevo, en las márgenes de los ríos, entonces vamos a ver ahí en las laderas la gente sentada. Muchas veces han pasado antes por el conviní o por los puestos de comida callejeros y hacen casi un picnic, sentados ahí. Hombre, claro, es que te da tiempo hacerlo. Hombre, una hora y media y está la gente disfrutando del espectáculo y un poco del ambiente en la compañía. ¿Y cómo disfrutan además del ambiente, Laura? ¿Cómo van vestidos normalmente? Bueno, si vais a Japón en verano y vais a participar o bien en algún festival de fuegos artificiales o bien en alguno de estos festivales de verano, os recomendamos sí o sí poneros un yukata. Un yukata, ya sabéis, es esa especie de kimono, de algodón típico del verano y especialmente súper, súper, súper típico en los festivales. La gente usa la excusa entre comillas de los festivales de verano para ponerse, para vestir estos yukata. Exacto, el yukata comparado con el kimono es mucho más fácil de vestir porque básicamente es una sola capa que se cierra igual que el kimono el lado izquierdo sobre el derecho a no ser que seáis zombis y seáis muertos vivientes. Como una amiga nuestra, ¿te acuerdas? Como una amiga nuestra que una vez lo hizo se equivocó y tenemos fotos de ella con el kimono colocado al revés. Bueno, el yukata en este caso y luego se cierra y se ata con un ovi en la cintura. En este caso, pues todo muy parecido al kimono pero claro, el kimono tiene más capas, tiene más accesorios y demás. Aunque lo curioso es que para mí si tuviste un kimono de verano, ¿no? Pues un de gasa de seda, por ejemplo, para mí es incluso más fresco que el tejido de algodón del yukata. A veces el yukata puede ser un poco demasiado rígido y todo. Lo que pasa es que, claro, ¿quién tiene dinero para comprarse un kimono de gasa de seda? No, y que cuesta más ponerlo. La gracia del yukata y además en la actualidad hay muchos yukata que ya tienen el lazo del ovi de este cinturón ya lo tienen anudado, ya lo tienen hecho. Es como falso, tiene como dos varillas que las pones hacia adentro del ovi y queda un lazo perfecto. Y dices, qué bien te has hecho el lazo. Eso es muy popular entre la gente joven. Yo tengo uno, ya no me lo pongo porque es demasiado juvenil para mí. Pero tú no eres gente joven, Laura. Por eso, es demasiado juvenil y ya no tengo edad para ponérmelo, pero venden en la gran mayoría de centros comerciales, en los grandes almacenes, vais a ver un montón de packs, de sets de yukata, que viene el yukata, viene el ovi, se ha anudado ya o no. A veces viene el bolsito y hasta las gueta, o las zori, las zapatillas, las sandalias, estas tradicionales. Os lo recomiendo mucho. Es luego un recuerdo muy bonito que vais a tener. Es muy bonito. Y vestir con el yukata o el jimbe. Bueno, sí, porque habría que hablar de esto. Muchos chicos japoneses visten de yukata también para ir un poco igual que su pareja, los dos de yukata. Pero si no queréis vestir de yukata o porque es complicado o porque se os abre mucho o que a veces si no estás acostumbrado a vestirlo, la manera de cerrarlo puede que te cueste y dices, madre mía, en cuanto me muevo se me va a ver todo. Existe el jimbe, que es una vestimenta informal de dos piezas. La parte de arriba tiene forma como la del yukata, se cierra igual el lado izquierdo sobre el derecho, pero luego tiene pantalones cortos. Entonces, es relativamente popular también en verano y es una manera de vestir al estilo japonés sin que sea tan complejo como quizás tener que anudarte un obi que a lo mejor no sabes. Y luego además te lo puedes llevar de vuelta a tu país lógicamente porque te lo puedes comprar, también se vende en todas partes y seguramente cuando sea verano o donde sea es mucho más ponible que el yukata. Sí, tú a veces lo has usado para estar por casa, un poco entre pijama y chándal de estar por casa. O si tienes que bajar a comprar algo de última hora pues te pones el Jinbe que es fácil de vestir, es cómodo y ya está, no te vas a poner el yukata. De hecho, cada vez he visto más chicas también que visten Jinbe en los festivales, no tanto yukata. Pero bueno, ahí tenéis la recomendación. Sea como sea, llevéis yukata o no, os hemos hablado antes de los packs esos refrescantes, pero otra cosa que tenéis que tener, que tenéis que comprar sí o sí para este verano son unas toallitas que se llaman tenuwi. Las tenuwi son básicas para sobrevivir al final al verano japonés y veréis que todo el mundo en Japón las lleva, todo el mundo las usa. Sí, son unas toallitas que la gente lleva anudadas al cuello, a veces veréis gente trabajando en obras en la calle que las llevan atadas en la frente, por ejemplo. Va muy bien porque así no se te cae la gotita de sudor. Efectivamente, y muchas veces se llevan también alrededor del cuello precisamente porque todo ese sudor que te va cayendo desde la nuca hacia abajo, la tenuwi lo absorbe y no te empapa la camisa, la camiseta, lo que sea que lleves, lo que sea que vistas. Bueno, yo tengo una foto tuya, estás tú en Kanazawa con una tenuwi que nos habíamos comprado en Kanazawa que luego perdimos en otro viaje y la tenías ahí al cuello. Exacto, y claro, con esto te secas el sudor de la frente y dirás, sois unos exagerados porque yo no pienso hacer deporte, yo no pienso caminar rápido, me lo voy a tomar con calma, pero es que la temperatura en Japón en verano es alta, como hemos dicho, y sobre todo la humedad también es muy alta. Esto hace que en el momento en el que pones un pie en la calle, a los dos minutos de estar parado en la calle mientras estás mirando el teléfono móvil usando los mapas de japonismo, por ejemplo, creo que querías decir dos segundos, empieza a chorrearte sudor por la frente y por la nuca y dices, pero si no me estoy moviendo, por Dios, pues por eso se necesita tanto la tenuwi. Sí, además hay miles de diseños diferentes, desde diseños clásicos japoneses, pues tú tienes alguna de Gundam, yo tengo una de Gundam, exacto, yo tengo una de Totoro, bueno, en fin, hay un montón de diseños que luego, pues eso, una toallita que las hay también de diferentes tamaños, pero las más chiquititas yo a veces las llevo en el bolso por si acaso. yo lo que he visto sobre todo aquí es como una diferencia entre hombres y mujeres, las mujeres, como tu toallita de Totoro, tienden a ser toallitas más cuadradillas, porque se usan más para, tú las sacas del bolso las mujeres, sacas del bolso, te secas, te vas secando el sudor de la frente, lo estoy haciendo y la vuelves a guardar. Mientras que las de los hombres son más alargadas porque sí que las suelen llevar pues eso, puestas alrededor del cuello y demás. Aunque de nuevo, cada vez he visto más mujeres que las llevan hasta como anudadas y hacia adentro de la camiseta, no solo como por fuera, sino que las van poniendo hacia adentro para que realmente absorban todo el sudor que va cayendo por el cuello y por la nuca. ¿Qué pasa con esto? Que claro, tú imagínate que estás pues como en algún viaje que hemos hecho tres, cuatro semanas por Japón. Te compras la tenuwi pensando esto maravilloso y demás, pues al cuarto día es que esa tenuwi ya empieza a apestar. Si no haces nada con ella, en la segunda semana la tenuwi se te va sola a la lavadora. Es que las tenuwi hay que lavarlas. Hay que lavarlas, de hecho, casi casi un día depende, ya te empieza a oler mal, el segundo día ya la cosa va mal. Hay que comprarse varias y de hecho en nuestro artículo de que meter en la maleta para un viaje a Japón nos hacemos una recomendación un poco pensando en este tipo de cosas porque nosotros siempre nos llevamos un poquito de ¿cómo se dice esto? De detergente. Detergente, gracias, de detergente para lavar la ropa, cositas así chiquititas que puedas lavar a mano como por ejemplo la tenuwi, la lavas a mano ahí en la habitación, la dejas que se seque y así ya, oye, perfecto, la puedes usar dentro de dos días o lo que sea. Totalmente. Y bueno, otra cosa que mucha gente usa también en verano en Japón son los paraguas. Ah, bueno, sí. Paraguas incluso negros que piensas a veces, madre mía, si el negro absorbe un montón de radiación pero lo importante es que estando debajo del paraguas puedes tener unos 3-4 grados menos que sin él por lo que estuvimos leyendo. Se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Nosotros porque vamos con cámara, el vídeo... Nosotros porque vamos muy cargados, exacto. Y a veces, pero en muchas ocasiones hemos agradecido mucho la sombra, encontrar sombra. Totalmente, lo que pasa que en este caso, claro, no hay que usar un vinirugasa, un paraguas de vinilo de estos transparentes. Los transparentes no. Porque entonces no sirve, entonces estamos haciendo las cosas al revés. Y es la ocasión perfecta para comprarse, por ejemplo, un parasol, un paraguas tradicional, un huagasa. Por ejemplo. De nuevo en la web tenéis un artículo específico y en el que además os damos algunas ideas de tiendas, tanto en Tokio como en Kioto, donde comprar un auténtico huagasa. Encima, pues os vais súper cómodos con el paraguas, ¿no? Y ahí en la sombra... Que se nota un montón, como baja la temperatura. Guay, sí se nota. Y encima tenéis ese recuerdo, ¿no? Es un recuerdo maravilloso. A mí me parece maravilloso, sí. Así que ahí va otra recomendación. Pues justamente, estamos andando por la calle, mira, vamos con nuestro paraguas, ahí manteniendo así un poquito de sombra, intentando estar un poquito más frescos, porque hemos dicho, hace mucho calor, hace mucha humedad. Es muy... Realmente es incómodo estar por la calle, Entonces los japoneses lo que han hecho es buscar maneras de aliviar un poco ese calor. Una de ellas, la que tú has dicho, justamente, ir con los paraguas. Vais a ver mucha gente con paraguas. En las casas, si os fijáis, vais a ver una especie de persiana cortina de bambú, no sé cómo llamarla, que se llama sudar, ¿eh? Son unas... Ah, es porque se suda. Claro, no, evitan que sude, ¿no? Entonces se queda ahí, el sudor se queda fuera, ¿no? Bueno, hablando en serio, las vais a ver en el exterior de muchas casas tradicionales, también en el exterior de casas a lo mejor un poco más modernas, se colocan justo fuera de las ventanas y de las puertas para evitar que entre el sol, ¿no? Que entre todo el sol y todo el calor al final dentro de la casa. Crea un poquito de sombra que supuestamente refresca un poco el aire interior y que ayuda, porque claro, no cierras del todo, con lo cual ayuda al paso del aire, como están hechas de varillas de bambú, permiten un poquito el paso del aire, con lo cual mejora un poco la ventilación de la casa. Exactamente. Pero bueno, esto, si queréis más detalle, también tenemos un artículo también. Un artículo de los sudores en la web. Y también existe otra tradición en verano que es el uchimitsu, Laura, que es rociar con agua el exterior de la casa y hasta en la propia calle para bajar la temperatura de la superficie del suelo, que es una costumbre que es parte del modo de vida japonés en verano desde hace mucho tiempo y que realmente es curioso porque aunque estemos hablando de Asia oriental, esto de echar agua en las calles en verano es común en cualquier sitio. Esto se ha hecho en España, vamos, desde hace ni se sabe. Yo recuerdo hasta en Igualada, yo recuerdo a mi madre echar agua justamente para refrescar, porque es verdad que al final lo que es, a veces estás en Japón o en cualquier sitio, pero en Japón se nota especialmente, estás en la calle y yo a veces lo digo, es que emana calor del suelo, del asfalto, ¿no? De esta manera echamos agua y rebajamos justamente ese calor que parece emanar del suelo y que al final se cuela en las casas, ¿no? Entonces es una tradición súper típica, hay algunos pequeños, no sé si festivales es la palabra, pero pequeños rituales se uno en Ginza, por ejemplo, donde hay varia gente que participa echando agua en este Uchimisu, echando agua por la calle para refrescar un poquito el ambiente y es algo, bueno, como tú decías, es muy curioso porque yo aquí en España lo he visto también y creo que en muchas culturas se hace porque tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Lo que quiere es rebajar el calor que viene del suelo. Efectivamente, y el agua al final es común a todo el mundo, ¿no? Entonces todo el mundo ha encontrado las mismas soluciones aunque sea en puntos del globo tan alejados como puede ser España o Japón. Pero otra tradición que hay justamente en las casas, esta a Luis le encanta y te va a hacer reír seguro, es colgar las llamadas las campanillas de viento furin, las llamadas furin. ¿Por qué, diréis? ¿Por qué es típico colgar estas campanillas de viento? Bueno, para los japoneses el sonido de la campanilla es señal al fin, bueno, y es real, si suena la campanita es que pasa algo de aire. Hombre, claro. Un poquito que ha soplado algo de aire que ha hecho mover, ¿no? Justamente esa campanilla y ha sonado. Entonces, para los japoneses el hecho de oír el sonido de la campanilla es, ha pasado aire, con lo cual ya me refresca. Ya me estoy refrescando. Para mí más bien es autosugestión. Es psicológico, ¿no? Es parecido a los perros de Pauló pero en lugar de con comida con aire, ¿sabes? Es como uy, ha sonado, bueno, con sonido, ha sonado la campanilla de viento. Uy, qué fresco siento aunque te esté muriendo de calor. Sí, porque claro, a veces dices, a ver, habrá pasado aire pero el aire que ha pasado también es de fuego casi, ¿no? Y eso es que si pasa suficiente cantidad de aire porque a veces ni eso es una pizquitina que tú ni te enteras, ¿no? y dices, bueno, en fin. Pero es verdad que la furin al final, ya que es una tradición, pues bueno, se ha convertido también en toda una artesanía. Es una artesanía, hay muchos templos y santuarios que colocan decenas, montón de furin. Toda la gente cuelga, la gran mayoría de la gente cuelga una furin siempre en algún sitio de la casa en verano. Si vais a templos o santuarios también en muchos casos a veces vais a encontrar esas furin puestas en los aleros de tejados. Sí, sí, sí. Entonces es un sonido muy característico del verano japonés realmente. Y como es una artesanía bonita y puede que encontréis algunas que no sean tan, tan caras, pues os podéis traer también una furin de recuerdos, un souvenir bonito aunque aquí hay que hacer una salvedad porque claro, aquí nos ha pasado a nosotros también. Te traes la furin y dices oh qué bonito me recuerda mi viaje a Japón la voy a poner en casa y empieza a soplar el viento como por ejemplo cuando teníamos nosotros una puesta en el piso anterior donde estábamos que estábamos enfrente del puerto encima en un piso muy alto que pasaba brisa marina cada dos por tres y llegó un momento que era o la furin o yo. O la furin se va por la ventana o me lanzo yo porque vamos o sea es que era demasiado era demasiado no paraba era horrible. era horrible así que bueno estuve leyendo cuando escribí un artículo justamente de las furin para el japonismo que tenéis ahí el artículo también estuve leyendo que cada un informe de la policía de Tokio en este caso que decía que cada vez hay más quejas y más problemas entre vecinos por las furin hombre no me extraña porque cada vez hay más gente que se queja de que suena la furin pues a lo mejor eso a las tres de la madrugada viene un poquito de aire y suena la furin y entonces está creando roces entre ciertos vecinos y que los problemas entre vecinos están creciendo en la actualidad que yo creo que también dice mucho de bueno la sociedad en la que vivimos de cómo la propia sociedad japonesa también va cambiando y se va haciendo que en parte ya lo es aunque no creamos que lo es más individualista sí 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 totalmente pero bueno ahí tenéis la furin también si vais en verano de verdad vais a escuchar vas a oír el sonido de la furin por todas partes segurísimo más cosas típicas del verano bueno pues al final cuando hace mucho calor es verdad que te apetece comer menos normalmente bueno esa es tu opinión esa es tu opinión a nosotros nos apetece comer ramen porque evidentemente no vivimos en Japón y hay que aprovechar y hay que aprovechar y tú dices que está cayendo estamos a 40 grados en Fukuoka pues vamos a poner el estómago a la misma temperatura exactamente igualamos para adelante sin problema pero normalmente a los japoneses les van a apetecer y eso también pasa aquí nos va a apetecer comida más fría pues de la misma manera que en España por ejemplo tenemos el gazpacho o el salmorejo este tipo de comida frías en Japón pues mira por ejemplo tenemos fideos fríos como los arusoba por ejemplo son fideos soba fríos que ya sabéis que los mojáis un vasito que vais a tener salsa de soja con wasabi lo que sea y ahí mojas y te los comes súper refrescantes y al final te dan te llenan te dan esa energía pero a lo mejor no te sientan no te dan eso de calor o por ejemplo el hijashi chuka que es una especie de ramen frío en este caso sí o los nagashisomen que también hemos hablado ya de esos le gustan mucho los fideos fríos los japoneses gusta mucho luego también hemos visto para picar mucho el pepino frío me parece un asco por dios que lo vienen con tienen unas brochetas los tienen en brochetaos un pepino alargado con un palo metido y luego todos esos pepinos por ejemplo todo el hielo lo tienen en un en un gran perolo lleno de agua con hielos y dices pues jolines sí sí y es como el snack más típico bueno es muy sano y a ver el pepino en sí es refrescante ya de por sí a mí es que no me gusta mucho entonces vamos mal pero se supone que ya de por sí refrescante encima lo tienes con esos perolos que dices tú llenos de hielo pues está como muy fresquito y es muy sano entonces es un snack perfecto pero si sois de los míos y el pepino os da un poquito igual pues oye un helado hay un montón de helados además en Japón tenemos helados como de muchos tipos también dependiendo un poco de la zona en la que estás que es una buena manera también de hacer ese turismo gastronómico que tanto nos gusta de probar sabores diferentes que son específicos de una región y también además estacionales pero en este caso refrescantes y si queréis pues tenéis incluso el kakigori que es el hielo raspado que esto no es el único sitio donde se hace el hielo raspado evidentemente que se le echa sirope y pone encima lo curioso es que el kakigori por ejemplo a veces hay puestecillos en las calles comerciales techadas estas shotengai que vais a poder encontrar kakigori o en los puestos de festivales pues que son más tradicionales de batalla un poco sí de batalla pero al final refrescantes de verdad es decir el hielo raspado que se le pone un sirope por encima y a correr porque como pasa a veces en Japón con otras cosas cuando se pone de moda pues hay cafeterías especializadas en kakigori pero le ponen una cantidad tal de otras cosas por encima que al final dices sí parece que está frío pero ya no es realmente tan refrescante es más un postre es un postre que otra cosa sí porque lleva puede llevar yo que sé leche condensada luego siempre pasta de judías rojas pasta de judías rojas y millones de cosas más o sea bueno hasta mochis exacto hay algunas cafeterías que se han convertido vamos casi en bueno en un sitio de peregrinación de todos los fans gastronómicos bueno recuerdo una que intentamos ir justamente en kichiyoji una que salía en la serie la de Cantaro el empleado goloso esta que hay en Netflix pues había una hora de cola y la mitad de la hora era el sol que caía una solanera que no veas era verano evidentemente y entonces dijimos bueno pues lo vamos a dejar para otro verano porque no estábamos para aguantar una hora para un kakigori que encima tampoco iba a ser tan refrescante porque es de estos es más de postre que de otra cosa pero aparte de eso es cierto que cuando vas en verano y esto es algo que se nota cuando viajas en verano a otros lugares que no son Japón en Japón vas a ver vas a querer beber bueno en general en verano necesitas beber mucho necesitas reponer líquidos bueno claro y en Japón lo tienes muy fácil porque ya hemos hablado que hay máquinas expendedoras de bebida por todas partes hay combinis por todas partes con lo cual el acceso a diferentes bebidas es mucho más sencillo totalmente y si sois como yo que os gusta probar pues prácticamente todas las bebidas habidas y por haber pues es fantástico porque podéis ir probando un montón de cosas evidentemente las más populares entre los japoneses son el té verde frío porque además el té es una de las bebidas que más quita la sed aunque a veces no lo crees pero sí a mí me funciona muy bien de hecho técnicamente es el té caliente lo que más quita la sed que es lo que beben los beduinos los tuarex pero bueno lo podéis tomar frío perfectamente pero luego tenéis también muchas bebidas isotónicas de estas para recuperar además electrolitos sales minerales y demás que son muy populares en Japón algunas de ellas son tan populares que se venden durante todo el año pero luego hay algunas que tienen ediciones limitadas de verano con sabores específicos por ejemplo el Aquarius que normalmente todo el año encuentras el normal pero en verano tienes el de melocotón rosa o blanco si no recuerdo delicioso mira que yo no soy nada de este tipo de bebidas Luis tú eres más de este tipo de bebidas que yo a mí me cuesta pero ese Aquarius además recuerdo perfectamente era un día que estábamos andando desde el Nansenji a Lake Ando y vimos me flipó fíjate que tengo el momento grabado en mi mente y me pareció súper refrescante y estaba buenísimo luego tienes el Pocari Sweat que como su propio nombre indica es una bebida isotónica que sabe a sudor pero no hombre no lo digas así que la gente se lo cree yo la tomo a veces y la verdad es que te ayuda a recuperar sales minerales pero una de las bebidas más típicas aunque quizás no se bebe tanto entre los viajeros internacionales porque no la encuentras en las máquinas de bebidas es el Ramune el Ramune sí señor una especie de que limonada podríamos decir más o menos sí es una especie de soda con gas y que hicieron un grupo de música los Ramunes madre mía bueno yo creo que ya hasta aquí hasta aquí no sí una pues eso una bebida gaseosa con sabores es verdad que en la actualidad tiene muchos sabores diferentes pero lo curioso es el diseño de la propia botella que tiene una canica en el cuello bueno en la parte de arriba en la parte de arriba exacto que echar para abajo al abrir el Ramune tienes que conseguir que esa especie de bola caiga al dentro de la botella para que active o eso dicen como que para que active los gases y así cuando te la bebas esté más totalmente lo que pasa que para mí aunque es una bebida muy típica sobre todo de los puestos de festivales y demás es que es muy pequeña pasa como a veces cuando vas al cine en Japón y te pides las palomitas así la bebida grande y te dan un tamaño que es el tamaño pequeño aquí en el falla y el Ramune el problema es que el tamaño de la botella es tan pequeño que en tres tragos te la has bebido y dices pero ya está y es muy dulce a mí me parece demasiado dulce yo tenía mejor recuerdo de ella pero bebimos Ramune hace relativamente poco que teníamos alguna botella en casa y es verdad que me pareció excesivamente excesivamente dulce luego bueno evidentemente tú no has mencionado el Calpis porque el Calpis tú lo bebes todo el año yo el Calpis lo bebo todo el año pero si vais a Japón en verano también tenéis una excusa maravillosa porque es la excusa perfecta hace mucho calor para entrar en los conbinis o en los supermercados pero conbinis ahí al final por todas partes y echar un vistazo a los helados que hay siempre en los conbinis hay helados flipantes en los conbinis algunos muy muy buenos luego hay helados un poco de batalla normales pero a mí que me gusta el Calpis en verano a veces y no en todas las cadenas de conbinis pero en algunas de ellas se puede encontrar una especie de botellita de plástico que dentro lleva como granizado de Calpis y eso está buenísimo yo este verano quiero probar uno que han sacado nuevo que es de té verde de matcha pero es un cucurucho y tiene una pintaza espectacular entonces es mi objetivo encontrarlo y tomarlo y a ver qué tal pero vamos que hay un montón de helados hemos comido un montón un montón no sé es que de todo entonces es la excusa perfecta para uy qué calor hace pero voy a entrar al conbinis a mirar a ver si hay algún helado que me llame la atención porque seguro que lo hay nos está quedando ya un episodio un poquito largo yo creo que está bien más o menos pero bueno tenéis muchas más tradiciones de verano evidentemente ir a la playa ir a la playa por ejemplo que esto nos lo habéis preguntado muchas veces los japoneses van a la playa cómo son las playas van igual pues tienen agua pues básicamente es parecido si es verdad que la temporada de playa las playas entre comillas abren justamente julio y agosto y eso significa pues que es cuando está todo el grupo de salvamento los socorristas muchos de los si hay chiringuitos entonces abren las luchas o los vestidores que estén pues estén abiertos todas estas cosas va a ser julio y agosto es verdad que hay playas en Japón algunas en las que está prohibido el baño pero no porque sea fuera de temporada o no sino por las corrientes que puede haber normalmente si este es el caso hay carteles que así lo indican el resto de las playas no es que esté prohibido el baño pero no tienes ningún socorrista que esté de servicio y hasta los baños estarán cerrados los vestuarios estarán cerrados porque la gran mayoría de playas en Japón tienen baños bueno aquí en España también pero vestuarios chiringuitos este tipo de cosas nosotros por ejemplo recuerdo Kamakura era verano 2019 estábamos súper cansados ya era hacia el final un poco del viaje necesitábamos un día de no hacer nada y nos fuimos a Kamakura pero no visitamos Kamakura eso que lo teníamos pendiente de hacer fotos nuevas en algunos sitios ya te digo pero nos pudo más las ganas de playita y hoy estuvimos la mar de bien ese día lo disfrutamos un montón es verdad que el agua al menos de las playas de Kamakura que dan al Pacífico pues realmente no es muy refrescante porque tiene una temperatura pero sí se estaba muy muy bien y vais a ver que la gente pues disfruta de sus barbacoas recuerdo en Oshima debajo del puente de Oshima la gente haciendo barbacoas todos ahí en grupos familias enormes la gente va con sus flotadores con sus tablas de surf con sus sombrillas exactamente igual que en las playas por ejemplo españolas lo única diferencia es que pues eso algunos de los chiringuitos por ejemplo pues nosotros comimos un ramen en lugar de comer pues pescadito frito que es lo que se come aquí en Málaga entre otras muchas cosas y luego pues cuando quisimos cenar para ya llevar algo en el estómago porque pasamos todo el día en la playa antes de volver pues en lugar de tomarnos no sé unas sardinas espetadas como también se come aquí en Málaga pues nos comimos un tonkatsu y Eric un curry un curry bueno Eric si hay curry siempre va a ser curry pero por lo demás es lo mismo sí es lo mismo más tradiciones de verano bueno subir al monte Fuji ya sabéis bueno más que tradición es que cuando se puede ya sabéis la temporada empieza normalmente en julio termina justo los primeros días de septiembre 9-10 de septiembre sí entonces julio y agosto básicamente es la temporada para subir al Fuji ya sabéis que este año para subir por la ruta Yoshida hay que reservar antes y hacer un pago una reserva para poder subir a través de esa ruta de momento solo esa ruta sí porque en la quinta estación tienes que presentar que tienes esa reserva y que la has pagado porque además claro hay un límite diario de 4.000 personas eso es que me parece bien porque creo que estaba también un poco se veían imágenes hemos visto fotos de la cima del monte Fuji o los caminos justo a llegar hasta arriba del todo sí parecido a lo que ocurre con el Everest que hay unas colas de gente que en el Everest todavía es peor porque todavía es más arriba claro más complicado yo ni me lo planteo el Everest el monte Fuji tampoco pero me lo podría plantear pero bueno que sepáis tenéis toda la información en la web que está ahí actualizado y luego bueno verano lo mejor de viajar en verano es que los días son un poquitito más largos sí también tened en cuenta lo que siempre hablamos de los horarios de todas formas el hecho de que sea verano significa que algunos sitios que cierran a las 4 y media en invierno en verano a lo mejor ya cierran a las 5 y media pero siguen cerrando pronto eso sí luego pues empieza a ponerse el sol sobre las 7 de la tarde más o menos un poquito antes quizá ahora ya no me acuerdo más o menos es decir que en Japón siempre va todo un poco antes al menos que en España por ejemplo también porque nosotros vamos muy tarde pero el hecho de que los días sean más largos significa que si queréis aprovechar el día madrugando como vais a ver que ya hay mucha luz y hay mucha gente en la calle y el propio país está muy activo desde temprano por la mañana no os va a dar tanta pereza empezar a moveros sí aunque cuesta porque yo recuerdo eso cuando yo vivía en Kioto a las 4 de la madrugada ya era de día que dices madre mía pero es muy parecido a cuando vivíamos en Londres exactamente pero bueno siempre al final tienes un poquitito más de horas de luz pues para ir de compras pasear por esas shotengai hacer una serie de cosas que aunque a lo mejor los castillos los templos los santuarios los museos todo eso ya esté cerrado pero todavía tienes unas poquitas horas un poquito un ratito más de luz antes de que ya anochezca y bueno disfrutes de esas ciudades pues con los neones un ambiente al final diferente un poquito al día es un poquito más largo y se agradece y una de las ventajas que tiene el verano además es que como no tienes que llevar ropa de abrigo y vas con camisetas que son finitas y demás las maletas pueden ser más ligeras o pueden ser las mismas que llevarías en invierno pero llenadas a lo mejor a una tercera parte con más calpis ¿y qué pasa con esos otros dos tercios de maleta que no llevas lleno? pues te los puedes traer de vuelta lleno de botellas de calpis de figuritas de anime de todo lo que quieras de amuletos de recuerdos de cosas de papelería de todo lo que se os ocurra de tabletas no me digas que no es una gran ventaja sí de hecho yo sigo pensando qué maletas nos vamos a llevar a Japón porque estamos ahí a ver pensando Laura yo me tengo que traer calpis que se me está acabando me queda un culito de la última botella y me lo estoy racionando de una manera o sea que hay que ir con la maleta grande y usar el takiubín mandarla aquí para allá claro bueno pues nos quedamos ahí discutiendo esto esperamos los que vayáis a Japón que estéis en julio agosto a ver si os acordáis de este episodio del podcast veis ese Stargate rústico o participáis en algún Matsuri veis algunos fuegos artificiales os compráis un yucata coméis anguila no sé un montón de todas estas cosas que hemos dicho y nos lo contáis a la vuelta nos tenéis que contar qué tal es verdad hace calor mucha humedad pero lo hemos disfrutado lo hemos disfrutado ¡Mata ne! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!